Música Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberlo puesto fin a un año de amor. Si ahora tú quedas, pronto la descubrirás, que los días son eternos y morrían sin fin. Y de noche, y de noche por no sentirte sordo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Y entregarás en un solo momento, que significa un año de amor, que significa un año de amor. Música Te has parado a pensar lo que sucederá. Música 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 Música